And we're blinded by the dark, blinded by the dark I've been trying to say this to you The things can fall apart and the end can start tonight Por más que lo intento, no tengo remedio Por más que me alejo, no sé ser sin ti Rueda, te forma desencaminada Contándote a gritos y así porque sí Por más que lo intento, no tengo remedio Por más que me alejo, no sé ser sin ti Rueda, te forma desencaminada Por más que lo intento, no sé ser sin ti Por más que lo intento, no sé ser sin ti Por más que lo intento, no sé ser sin ti Por más que lo intento, no sé ser sin ti Por más que lo intento, no sé ser sin ti Por más que lo intento, no sé ser sin ti Por más que lo intento, no sé ser sin ti Call me, why don't you call me Na 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 ¡Suscríbete! 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 You might be pumping but my veins are dry